Muy buenas noches amigos televidentes sean todos bienvenidos a FETV Diario una manera diferente de mantenerse informado hoy es 14 de noviembre le saluda Adaluz Sanjur en compañía de Augusto Vanegas Augusto buenas noches ¿Qué tal Adaluz? Buenas noches amigos televidentes bienvenidos a este es un noticiero FETV gracias por estar aquí con nosotros y ofrecernos la oportunidad la posibilidad de ofrecer este servicio televisivo para toda la comunidad y por supuesto queremos enviar un saludo a los radioescuchas de Radio Hagar en los 94.1 FM bendiciones y saludos a todos nos vamos de inmediato con los titulares del día de hoy Estos son los titulares para hoy miércoles 14 de noviembre Presupuesto General del Estado será devuelto a la Asamblea Nacional Este viernes iniciará mudanza del mercado de abastos Diputado Miguel Salas habla sobre las bolsas de comida que no llegaron a los peloteros En las internacionales, primer grupo de migrantes de la gran caravana de centroamericanos llega a la frontera de Estados Unidos Migrantes venezolanos son reubicados sobre un terreno de fútbol al oeste de Bogotá Esto es FETV Diario Iniciamos con la información para esta noche y el gobierno invierte unos 370 millones de dólares en la ampliación de la vía Puente de las Américas a Reyhan Más adelante vamos a tener esta información vamos a continuar con más y durante la inspección de los trabajos de rehabilitación del trayecto del Puente de las Américas hacia Reyhan El presidente de la República, Juan Carlos Varela, se refirió este jueves a varios temas del acontecer nacional Uno de ellos la designación de magistrados y el aumento de los jubilados Ya eso, eso, sí, eso ya ha sido fecha muchachos, eso ha sido fecha la próxima semana Sin duda alguna, ya Eso, eso, las uniones que se hacen es en la ceremonia religiosa Yo nunca he visto una unción que no sea en ceremonia religiosa ¿En el caso de los jubilados quieren que se sancione la vía? FETV, hay que tener fe Pero es FETV, tiene que tener mucha fe de que se le va a hacer el aumento de los jubilados Lo que hay que buscar en los fondos de una forma correcta sin afectar a los demás ¿O sea, todavía no lo va a sancionar? Todavía no, estamos evaluando, o sea, yo siento que el aumento de los jubilados es sano, es justo y es lo que se tiene que hacer Pero hay que hacerlo de una forma que no afecte la economía del país El gobierno invierte unos 370 millones de dólares en la ampliación de la vía del Puente de las Américas a Reyhan Un avance de un 11% presenta el proyecto de ampliación de la vía que conduce desde el Puente de las Américas hacia Reyhan Ese proyecto contará con unos 8 carriles De los cuales los dos carriles centrales servirán para realizar inversión de carriles en horas picos En ese proyecto se invierten unos 370 millones de dólares Este proyecto ya cuenta con 400 trabajadores, un 12% avance Y esperamos para el mes de enero subir a más de 1.500 trabajadores Y dejarlo casi un 40% avance al término de mi periodo presidencial Así que estamos muy contentos El ministro de las Públicas ha licitado más de 4.500 millones en obras con transparencia Y entre esos también le tocó terminar obras que recibió el gobierno anterior El proyecto de ampliación busca beneficiar a más de 2 millones de personas de diferentes partes del interior del país Especialmente a aquellos residentes de los distritos de Reyhan y Chorrera en la provincia de Panamá Oeste Quienes día a día pasan horas en medio del tráfico vehicular Esta obra contará con 6 intercambiadores que se ubicarán en las entradas de Cocolí, Panamá Pacífico, Loma Cobá, 7 de Septiembre En Palmes, sobre la vía Centenario y Burunga Donde se conectará con la entrada de la autopista de Reyhan Chorrera Desde el inicio del proyecto se ha cuestionado la deforestación De una gran cantidad de árboles que se encontraban en la orilla de la vía Panamericana Y debido a esa deforestación varios animales salvajes han perdido la vida Pero según las autoridades de ambiente Ya la empresa constructora del proyecto ha iniciado un plan de reforestación Tenemos un equipo en campo que se asegura de que todos los programas de rescate y reubicación de flora y fauna Se den de acuerdo a lo establecido por la ley Las compensaciones ambientales fueron establecidas en la ley 1 de febrero del 94 por el presidente Endara Ese importante proyecto vial será un complemento del cuarto puente sobre el canal Lo que significa que una vez culminado no se aliviará el tráfico vehicular del todo hacia Panamá Oeste Esta no es una obra para mejorar el embotellamiento del puente de los franceses Esta es una obra para después conectar con el cuarto puente y que se vea su utilidad Una obra pública no se puede planear a dos años o tres años Se espera que ese proyecto esté listo a finales de 2019 o a principios de 2020 Actualmente se trabaja en la remoción de tierra El proyecto contempla mejoras viales como barreras New Jersey y dispositivos de inteligencia del transporte que indicarán cuándo se puede ingresar en los carriles invertidos Para FETV Diario les informó Rances Betancur Bien y durante esta cobertura el presidente Juan Carlos Varela también se refirió al veto parcial del presupuesto del Estado el cual fue devuelto a la Asamblea Nacional de Diputados Yo prefiero enfocarme en movilidad urbana porque créeme detrás de esta obra están muchas horas de trabajo hay muchos compromisos pero se hizo lo correcto cuando se me explicó puntualmente que eso debilitaba la Contraloría General de la República porque al final si se hacía por insistencia tenía que ser refrendado de todas formas y arrendatarios del mercado de abastos se resisten a la mudanza hacia America Panamá La mudanza del mercado de abastos a America Panamá se convertirá en una realidad a partir de ese viernes 16 de noviembre Esto ha ocasionado que un grupo de arrendatarios se oponga a la mudanza ya que según ellos esa mudanza afectará las ventas de fin de año Anunciamos al presidente que no queremos un tipo de regalo para Navidad de esta naturaleza El pueblo no merece eso porque ha sufrido demasiado ya La decadencia económica cae en el país, se ha caído al 50% Estamos sufriendo, perdiendo nuestro dinero Los comerciantes hicieron señalamientos contra algunos empresarios que hay dentro del mercado y en medio de la manifestación llegaron hasta una de las naves del mercado para enfrentar a quienes ellos dicen que no los representan Quiero que ellos dicen el 100%, donde está el 100% de la gente que se quiere ir por el mercado que se quiere ir de aquí, no hay, porque nosotros la minoría queremos quedarnos aquí Para el presidente de la asociación de comerciantes Yori Morales la oposición se da por parte de aquellos pequeños comerciantes que no forman parte del mercado de abastos e indica que dentro del mercado agrícola hay personas infiltradas Vamos a estar en un nuevo local, en un nuevo mercado donde aquellas personas que quieran comprar guandú y sus frutas de fin de año van a llegar al nuevo mercado y se van a encontrar con un mercado mucho más ampliado La gerencia general del Merca está tomando las decisiones respectivas así que esperemos que el cronograma que hemos planeado siga su curso La mudanza hacia Merca Panamá había sido pospuesta en diferentes ocasiones pero según las autoridades, Merca Panamá está habilitado para recibir a los comerciantes y al público que asistirá hasta la vía Centenario para hacer sus compras de legumbres y frutas Al salir de aquí, porque dice que es una porquería, porque dice que es una basura pues déjenme decirle que yo prefiero tener esta basura y que sea para el pueblo para que el pueblo pueda venir aquí ya que a los gobiernos a ninguno le ha interesado mejorar la condición de este mercado porque hay un propósito y el propósito que hay es que se llegue al estado que tiene este mercado que es insalubre, que es de todo Algunas propietarias de restaurantes y kioscos mostraron su inconformidad con las autoridades ya que señalan que en Merca Panamá no hay espacios para sus negocios No nos tomaron en cuenta nos dijeron que nos llamaban a una reunión para firmar los contratos para firmar los contratos y decirnos cuánto iban a costar los locales que nos iban a dar allá A nosotros no se nos ha tomado en cuenta tampoco yo tengo una refresquería y así hay muchos que tienen kioscos, que venden sacos, que venden suéter, que venden guantes que venden mercancía seca y yo pregunto qué van a hacer con nosotros Queremos un respeto Exigimos respeto porque nosotros los arrendatarios no somos bandoleros que andamos haciendo lo que los pegue la gana en este mercado Yori Morales ha dicho que esta situación con las propietarias de los restaurantes es uno de los puntos en los que ha fallado la administración de Merca Panamá La construcción que le hicieron no se adecua para poner restaurantes porque el material que se usó no es el adecuado para poner esto Creo que les dieron un plan de contingencia donde ellas podían poner sus restaurantes de forma ambulatoria Merca Panamá iba a licitar trucks móviles para darle a cada una de ellas y que cada una de ellas tuviera un truck para poder administrar y poderlo dar Los arrendatarios han destacado que se opondrán a la mudanza de manera pacífica y destacan que se mantendrán en el mercado agrícola central ubicado en Ancón Para FETV Diario les informó Ramses Betancur El profesor Edwin Cabrera listo con el análisis de esta noche para hablarnos sobre una propuesta presentada por el magistrado Oydén Ortega para declinar la competencia de la Corte Suprema de Justicia en el caso de pinchazos que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli Profesor, buenas noches, adelante Buenas noches amigos televidentes Bueno, y ayer circuló profusamente al final de la tarde y hacia la noche un documento que lleva la firma del hoy magistrado Oydén Ortega magistrado de la Corte Suprema de Justicia en el cual, fíjese esto un abogado del expresidente Martinelli plantea, me imagino que es un recurso no sé cómo le llamarán los abogados para que la Corte deje de conocer el caso que en estos momentos se ventila en su seno del expresidente Martinelli por el tema de las intercepciones telefónicas por alguna razón que todavía hasta ahora se desconoce lograron filtrar el documento del magistrado Oydén Ortega y en el documento lo que plantea es que la Corte debe desligarse debe dejar de conocer el caso y pasar eso a la esfera ordinaria les quiero recordar rápidamente por qué el caso actualmente está en manos de la Corte nada más a manera de refrescar la memoria cuando se inicia el quinquenio el primero de julio del 2014 2014-2019 el señor Martinelli, expresidente de la República anuncia primero toma un avión y dice que anuncia que va a hacer una gira internacional para denunciar las cosas que están pasando en Panamá pero antes de esa gira toma posesión del cargo de diputado del Parlacén el mismo Parlacén que él trató de sacar al país de allí y que le dijo que era una cueva de ladrones y de maleantes allá fue y prestó juramento una vez prestó juramento ¿qué dice la norma panameña? y el acuerdo del Parlacén que los diputados miembros del Parlacén tendrán el mismo tratamiento que los diputados nacionales en consecuencia cuando se trate de temas que tengan que ver con la justicia si a los diputados nacionales los investigue y los juzga la Corte Suprema de Justicia pues a los diputados del Parlacén igual serán investigados y juzgados por la Corte Suprema de Justicia entonces el señor se fue a su gira que comenzó y terminó en Miami allá estuvo viviendo se compró casas, etcétera y la justicia panameña empezó a requerirlo y comenzó a hacer los trámites ante la justicia de los Estados Unidos para que se lo enviara y lo que nadie esperaba era que la justicia de los Estados Unidos iba a echar mano del señor y conoció de su caso allá en el estado de la Florida en la ciudad de Miami luego de poco menos de un año la justicia de los Estados Unidos le dice a Panamá allí te lo mando pero tú solamente puedes conocer del caso por el cual me lo has pedido no por otros casos bueno y de ahí en adelante la telenovela que hemos visto todos los panameños es conocida el señor está en el Renacer y cada cierto tiempo van a la Corte comienza en lo que entiendo le llaman el juicio intermedio en la etapa intermedia están no están en el juicio todavía en medio de la telenovela de la etapa intermedia el expresidente Martinelli decide renunciar del parlacén y en ese momento comienza un debate de si una vez ha renunciado la Corte tiene por qué seguir conociendo del caso en octubre de este mismo año el magistrado fiscal Harry Díaz mandó un documento sobre este tema al Pleno de la Corte pero el magistrado juez de garantía el magistrado Mejía se reiteró en que una vez el caso había comenzado en la Corte tenía que terminar en la Corte y así fueron desalojando fallos recursos etcétera etcétera hasta el día 19 de este mes es decir dentro de cinco días que está convocada la siguiente audiencia pero ayer circuló por todas las redes sociales el proyecto de fallo del magistrado Biden Ortega que hace un giro de 180 grados en cuanto al planteamiento que él tenía y otros magistrados la Corte tiene por una razón muy simple porque significa que en el momento que el Señor renunció le pudieron haber dicho al país mira esto ya no sigue en manos nuestras esto va a la justicia ordinaria pero no lo dijeron y el trámite siguió avanzando y mientras seguía avanzando usted y yo los soquetes de este país nos estábamos imaginando que la justicia estaba funcionando pero ahora un vivazo magistrado de la Corte cambia radicalmente su planteamiento porque él estaba dentro del grupo que argumentaba que el caso tenía que continuar en la Corte que quiere este señor Oiden Ortega y el resto de los magistrados que nosotros pensemos nos estamos nos están de verdad que están jugando con nosotros pero ¿por qué lo hacen? ¿por qué no emiten los fallos rápidos? no digo que no lo hagan a conciencia ni con la profundidad del caso sino ¿por qué dejan que pase tanto tiempo? pero lo más grave ¿por qué no salen a explicar? o díganme alguno de ustedes que me está viendo en estos momentos si ha escuchado una explicación del magistrado Ortega de ese documento que lleva su firma ninguno ¿sabe por qué? porque ellos dicen que los magistrados hablan por sus fallos teoría rebasada en nuestra sociedad moderna de Panamá y de todo el mundo donde se pretende tener justicia con certeza lo menos que puede ocurrir es que el magistrado Eviden Ortega salga y explique y argumente sobre ese documento de esa propuesta de fallo porque si no ocurre magistrado Eviden Ortega usted que ya se le venció su periodo y lleva 11 meses en el cargo y va para el duodécimo mes que pena no sé por qué sospecho que va a salir por la puerta chica del Palacio Gilposo si usted no sale a dar una explicación a este país del argumento de la sustentación de la filosofía de la hermenéutica palabra que usan ustedes los abogados del sentido y el alcance de su documento usted va a salir por la puerta chica de esa Corte de Suprema de Justicia por el contrario si usted da una explicación que tal vez no va a satisfacer a todos pero que tiene algo de razonable usted puede retirarse del cargo cuando le toque retirarse como dicen algunos con la frente pero ya yo me estoy imaginando lo que va a pasar porque como este es el país donde no pasa nada entonces ahora probablemente ya tienen los votos en la Corte y todo esto fue una burla para todos nosotros y no va a pasar nada y entonces capaz que son tan descarados estos tipos en la Corte son tan caraduras que capaz entonces el caso le queda usted sabe a quien yo ni voy a mencionar el nombre del señor yo ni lo conozco pero el señor es famoso se ha creado su propia fama entonces le queda el caso en mano del juez Loaiza entonces usted me lo para aquí no se ni quien es pero por lo que he leído en las noticias lo que he visto aquí en la televisión lo que he escucho en la radio el juez se ha creado su propia fama entonces la Corte probablemente ya tienen los votos para hacerse desvincularse del caso en el pleno de la Corte y entonces que le toca al juez Loaiza digo yo y entonces ya sabemos cual será el resultado siguen jugando con Candela lo hacen bajo la premisa que este es un país de Congo y en eso yo estoy parcialmente de acuerdo pero el día menos pensado puede darse un estallido no las condiciones de Panamá no son ni parecidas a las de Nicaragua pero recuerden porque estalló la crisis de Nicaragua por pretender reformar la ley de seguridad social acá yo no me voy a sorprender si aquí está hay una crisis por culpa de los administradores de justicia yo sigo pensando que la justicia no sirve y no sirve porque no nos explican nada de lo que hacen cuando nos expliquen probablemente podría yo entender porque es esto aquello y lo otro y termino diciéndole algo amigos televidentes este pueblo panameño mayoritariamente luchó contra la dictadura bajo la premisa de tres postulados justicia democracia y libertad yo no tengo ninguna duda que tenemos la libertad y la ejercemos permanentemente la democracia con todas sus imperfecciones cada cinco años que no es solamente la democracia electoral pero funciona pero la justicia allá casi 30 años de haber salido de la dictadura no funciona y no ha funcionado no sirve pero bueno vamos a esperar a ver si no le filtran otro fallo otro proyecto de fallo al magistrado o a otro magistrado para entonces ya cerrar el círculo de esta idea y saber que no va a pasar nada continuamos con más información y en el segundo bloque volvemos con otro tema también de su interés muchísimas gracias profesor por este análisis vamos a hacer nuestro recorrido por el mundo en las internacionales y el ministro israelí de defensa abridor liberman anunció su dimisión un día después de un polémico acuerdo de alto el fuego con grupos palestinos en la franja de gaza gaza volvía el miércoles a la vida normal luego del anuncio de un alto el fuego el acuerdo alcanzado entre el movimiento jamás y los grupos islamistas palestinos con israel tuvo el auspicio de egipto tras una de las peores confrontaciones entre ambos bandos desde la guerra de 2014 ayer hubo ataques la ciudad estaba cerrada había un sentimiento de guerra la atmósfera era tensa pero hoy la vida ha vuelto a la normalidad y todo está bien todo está bien la calma en el enclave contrasta con las tensiones generadas por el pacto en el gobierno israelí el ministro de defensa abridor liberman anunció el miércoles su dimisión y pidió elecciones anticipadas en el país la pregunta es por qué ahora y para mí lo que ocurrió ayer la tregua combinada con el proceso de acuerdos con jamás es una capitulación ante el terrorismo esto provocó incertidumbre sobre el futuro del gobierno de benjamín netanyahu primer ministro desde 2015 y considerado como el más derechista de la historia de israel jamás reaccionó rápidamente a la renuncia y la consideró una victoria política para gaza el primer grupo de emigrantes que conforman la gran caravana que salió de honduras hace más de un mes llegó este martes a la frontera de eeuu unos 350 centroamericanos llegaron el martes a la ciudad de tijuana en la frontera de méxico con eeuu donde varias personas escalaron la valla que divide ambos países estos migrantes estos migrantes forman parte de la primera caravana que salió de honduras hace un mes yo tengo el 99% somos gente de bien y estamos esperando hacer las cosas en paz que donald trump se dé cuenta la necesidad real que tenemos que no es de venir a hacer daño es de venir a encontrar una oportunidad que en nuestros países se ha negado de lado estadounidense oficiales colocaron barricadas y alambres de púas en las garitas fronterizas de san isidro y otay mesa que conducen a california el presidente donald trump que calificó la caravana de invasión dispuso el envío de hasta 9 mil soldados a la frontera sur en tanto el grueso de esta movilización se encontraba aún en el occidente de méxico los más de 5 mil migrantes que partieron el 13 de octubre de honduras llegaron el martes a nayarit un estado sobre la costa del pacífico mexicano la verdad que pues muy alegre porque ya estamos a un paso más adelante de que nuestra familia tenga un como se le puede decir un nuevo futuro por parte de nosotros en su trayecto por méxico la caravana llegó a sumar 7 mil integrantes según la onu pero muchos han claudicado en el camino a esta gran caravana le siguen a la distancia otras dos con unos 2 mil migrantes cada una y pasamos a méxico donde la defensa del chapo guzmán aseguró el martes que el gobierno del presidente enrique peña nieto y su antecesor felipe calderón recibieron cientos de millones de dólares en soborno de su mayor socio en el cartel de sinaloa arrancó el juicio contra el chapo guzmán con declaraciones explosivas la defensa de joaquín guzmán lo era denunció el martes en nueva york que el capo es un chivo expiatorio del gobierno de méxico el abogado jeffrey lichman aseguró que el verdadero jefe del cártel de sinaloa es el coacusado del chapo ismael el mayo zambada que sigue prófugo lichman dijo incluso que zambada ha pagado al actual presidente de méxico enrique peña nieto y a su antecesor felipe calderón cientos de millones de dólares en sobornos el vocero de la presidencia mexicana eduardo sánchez defendió al gobierno de peña nieto y dijo que las afirmaciones de lichman son completamente falsas y difamatorias por su parte el expresidente calderón quien lanzó una polémica ofensiva militar antidrogas calificó las acusaciones de falsas y temerarias negando haber recibido soborno alguno en tanto la fiscalía presentó al chapo guzmán como un astuto narcotraficante que lideraba el cártel de sinaloa que traficaba cantidades masivas de cocaína en todo el mundo y que facturó unos 14 mil millones de dólares los argumentos de apertura comenzaron con horas de retraso luego de la retirada de dos jurados que debieron ser reemplazados para preservar su seguridad los jurados serán escoltados por alguaciles armados cada día a la corte y sus nombres son mantenidos en el anonimato resguardados por una valla plastificada migrantes venezolanos son reubicados sobre un terreno de fútbol en la localidad de Engadiva al oeste de Bogotá decenas de migrantes venezolanos comenzaron a instalarse el martes en un campamento preparado por la alcaldía de Bogotá entre protestas de vecinos un primer grupo de 80 migrantes acogió voluntariamente al plan de las autoridades de la capital colombiana tras vivir durante meses prácticamente a la intemperie en un asentamiento cercano a la principal terminal de autobuses de Bogotá sin embargo a su llegada al campamento muchos expresaron decepción se nos dio una información cuando íbamos que conseguimos otra cosa diferente allá se nos dio que íbamos a tener luz agua y gas aquí veo que no hay luz no hay agua no hay gas no hay nada y allá están las mejores condiciones no vamos a dejar ingresar alimentos tenemos que salir a ganarnos los alimentos y tenemos que buscar para dónde irnos antes del 15 de enero el campamento tiene capacidad para unas 500 personas y fue levantado sobre un terreno de fútbol en el oeste de Bogotá las familias podrán permanecer hasta un máximo de tres meses según el compromiso que acordaron con las autoridades terminado el plazo no es claro qué suerte podrían correr en caso de que no consigan reiniciar sus vidas en medio de la mayor ola migratoria jamás registrada en Colombia a donde han llegado alrededor de un millón de personas desde Venezuela en los últimos años y los ministros del Tribunal Superior Electoral de Brasil recibieron al presidente electo Jair Bolsonaro quien previamente anunció la designación del general de reserva Fernando Acevedo Esilva como su futuro ministro de defensa El presidente electo de Brasil Jair Bolsonaro se reunió el martes con el Tribunal Superior Electoral en Brasilia como parte del proceso de transición La presidenta de la corte Rosa Weber regaló a Bolsonaro una copia de la constitución brasileña El tribunal será el que declare formalmente a Bolsonaro presidente electo el 10 de diciembre para que pueda asumir el poder el primero de enero Bolsonaro anunció más temprano que designó como futuro ministro de defensa al general de reserva Fernando Acevedo Esilva ex jefe del estado mayor del ejército que ocupó un puesto clave en los Juegos Olímpicos de Río 2016 Bolsonaro ha nombrado hasta ahora siete ministros tres de ellos militares El vicepresidente electo Hamilton Mourau es también un general de reserva Se espera que en los próximos días el futuro mandatario revele los nombres escogidos para otros ministerios clave relaciones exteriores salud educación y medio ambiente Bien queridos amigos televidentes vámonos a un breve cambio comercial y al volver 61% de avance presenta la construcción de la ciudad de la salud Y por otro lado el papa Francisco llama terroristas aquellas personas que llevan chismes de un lado para el otro Banco Nacional se prepara para entregar los ahorros navideños todo esto y mucho más aquí en FETV diario de la ciudad Amigos de FTV y Radio Hogar, estamos de vuelta con más de FTV Diario. Damos paso de inmediato con las notas eclesiales. Y en su audiencia general, el Papa Francisco llamó terroristas a aquellas personas que llevan chismes de un lado para el otro. En la ciudad eterna está llegando poco a poco el frío, pero eso no apagó el entusiasmo de los peregrinos. En su catequesis, Francisco explicó el sentido del octavo mandamiento que prohíbe mentir. Dijo que se puede mentir de muchas formas, no solo con palabras, y que sus consecuencias son graves. Es grave vivir de comunicaciones no auténticas, porque impide las relaciones recíprocas y el amor al prójimo. La comunicación entre las personas no es solo con palabras, sino también con gestos, con actitudes, y hasta con silencios y ausencias. Se comunica con todo lo que uno hace y dice. También dijo que no se trata de decir cualquier verdad, sino de actuar con justicia. Además, se puede estar sinceramente en el error, es decir, que se piensa tener razón cuando no es del todo cierto. No dar falso testimonio ni mentir implica vivir como hijos de Dios, dejando que en cada acto se refleje que Él es nuestro Padre y que confiamos en Él. El Papa advirtió contra un grave peligro, el de la inoportunidad, revelar verdades sobre los demás a personas que no tienen por qué saberlo. Prestemos atención, el chismoso, la chismosa es un terrorista, porque con su lengua lanza la bomba y se va. Y esto que ha dicho destruye la fama de otros y Él se va tranquilo. El Papa recomendó seguir el ejemplo de Cristo, que reveló sin tapujos quién era, con hechos y palabras, aunque esto le costó la muerte. De esta forma, aconsejó redescubrir el significado de llevar una vida auténtica. Y a través de los medios de comunicación se puede transmitir la misión de la Iglesia en lugares apartados y olvidadas del mundo. Tal es el caso de Tanzania, en la costa este de África Central, donde sacerdotes y religiosas comparten la buena nueva del Evangelio. Este documental, Firmes en la brecha, muestra el trabajo de varios misioneros en Tanzania, el país más grande de África Oriental, donde el 40% de sus 52 millones de habitantes son cristianos. El padre Diego Cano lleva allí cinco años como misionero en una de las parroquias más pobres de la diócesis de Usetu, que abarca 53 aldeas, un total de 35.000 personas. Tanzania es un destino que jamás hubiera imaginado este sacerdote argentino. Porque muchas veces uno, como misionero, dice, bueno, voy a poder, voy a aguantar, me va a dar la salud, no me va a dar, voy a poder aprender el idioma, no sé, pero es como que Dios te pide que te largues, que vayas a la misión sin mirar lo que a uno le parece que puede o no puede. Es un país con grandes desigualdades sociales en el que hay zonas muy pobres, como aquella en la que trabaja el padre Cano, misionero del Instituto del Verbo Encarnado. En su misión, las familias trabajan en el campo para su propio sustento con grandes dificultades para conseguir agua en los meses de sequía. Además, en muchas ocasiones, el agua que beben está en mal estado provocándoles graves problemas de salud. Por eso la misión se movilizó y consiguió financiación para construir un pozo. Una de las señoras que viene a la parroquia todos los días nos decía que ellas debían levantarse a las 4 o 5 de la mañana para ir a buscar agua. Y a las 4 o 5 de la mañana, que todavía es muy de noche, muy cerrado, se escuchan las hienas aullando y realmente, bueno, da miedo. El duro día a día de estas personas no les roba las ganas de acudir a misa o formarse en la fe. Por eso las conversiones crecen año tras año. Solo en catequesis cuentan con 5.000 niños y adultos. Y en esta gente uno los ve en medio de la pobreza, en medio de las carencias, del agua o todo lo que a ellos les toca sufrir en un país tan pobre. Y sin embargo, brilla en ellos esa alegría, esa felicidad, ese agradecimiento. Una cosa que tal vez nosotros deberíamos también aprender. El padre Cano, con la ayuda de 5 religiosas, saca adelante un colegio y un dispensario médico, pero toda colaboración es poca, como muestra Firmes en la brecha. Un documental para recordar que muchos misioneros siguen entregando su vida día a día en las periferias más remotas. Y continuando con las notas de carácter eclesial, el cineasta católico Juan Manuel Cotelo presenta su nueva película El Mayor Regalo. Las cámaras de FTV estuvieron presentes en su función de preestreno. El Papa Francisco ha dicho que si no sabemos perdonar, no podemos llamarnos cristianos. Y es que el perdón viene a traernos paz y amor en medio de nuestras realidades, llenas de tristeza y odio. Y justamente de esto trata la última apuesta cinematográfica de Juan Manuel Cotelo, autor de títulos como Tierra de María y La Última Cima. Ahora nos lleva en una montaña rusa de sentimientos y emociones con El Mayor Regalo. Esta película nos muestra el lado humano del dolor y cómo podemos llegar a tener paz en medio de la tempestad si perdonamos de corazón, como lo hicieron cada una de las personas que con su testimonio de vida nos dan luces del camino que debemos seguir. ¿En cuántos asesinatos estamos hablando? Con mis propias manos, unas 300 personas. Manuel, cuando tú estás en la guerra, se te cierra el corazón. La palabra amor, tú no la conoces ahí. Tú la vienes a conocer después cuando alguien te abraza y te da perdón. Esta película estará disponible en las salas de cines de nuestro país desde el jueves 29 de noviembre y FETV estuvo presente en el preestreno exclusivo de esta cinta y estos son los comentarios de algunos de los asistentes. En verdad es magnífica la película, los invito a verla y realmente es un buen título. Es el mayor regalo que le podemos ofrecer a todas las personas, a las familias, al mundo entero, a Panamá. La película es muy sanadora, es muy profunda porque el perdón puede reconstruir nuevamente nuestro corazón. Que Dios les bendiga. La película es muy buena. Se las recomiendo una película para que calentemos un poco el corazón y no lo tengamos tan frío. Eso de no perdonar, creemos que no. Hay que dar ejemplo. Si seguimos a Cristo, vivirlo, amar, amar sobre todo. Que tiene un gran mensaje y tienen que venir. Es muy buena y creo que es más que buena, necesaria. Que la vengan a ver porque realmente es un tema totalmente diferente y con muy buen contenido para que las personas puedan retomar todo lo que, los resentimientos, sacar tantas cosas malas que tenemos dentro de cada uno de nosotros y, pues, reconciliarnos con nuestros seres queridos que es lo más importante para Dios y para todos nosotros. Pocos comentarios les puedo decir que es única, maravillosa, que el perdón es la mejor medicina para el alma y que no se pueden perder el venir a verla. La verdad que los invito y no se la pierdan. Dios es lo más grande y esta película es la única y primera ganadora. bendiciones. Me parece excelente el tema del perdón y, bueno, magnífica estuvo la presentación. Definitivamente esta película nos invita a liberarnos de las pesadas cadenas del odio a través del perdón. Y para activar la circulación de las monedas de un balboa alucidas a la Jornada Mundial de la Juventud, el Banco Nacional de Panamá, a través de un comunicado, dio a conocer la medida de no despachar billetes de un balboa a entidades bancarias que operan en el país a partir del 16 de noviembre. Las nuevas monedas son de circulación corriente, las cuales en gran medida podrán ser reservadas por los peregrinos y visitantes como un recuerdo de su participación en la próxima JMJ Panamá 2019. El Ministerio de Economía y Finanzas acuñó 40 millones de monedas con la denominación de un balboa con ocho diseños y que puso en circulación el pasado 8 de octubre. Queridos amigos, se encuentra con nosotros el Padre Francisco Berar para el Enfoque Pastoral, donde nos hablará de un caso en donde unos delincuentes abrieron sagrarios y tiraron las hostias al piso en la diócesis del Rosario en Argentina. Padre, buenas noches. Buenas noches, queridos amigos fetevidentes. ¿Cómo están ustedes? Hoy quisiera comentar con ustedes una nota dolorosa, que en la diócesis del Rosario en Argentina, hace unas horas, un par de días solo, un grupo de delincuentes ha abierto varios sagrarios, tres sagrarios han tomado las hostias, la han tirado al piso, se han robado las hostias, han pintorreteado las paredes, atacando a la iglesia, a los sacerdotes con frases feas. ¿Por qué? Porque hace unos días, curiosamente, el gobierno local, y eso que una votación bastante reñida, solamente por dos votos, unos 10 y los otros 13, votaron a favor de que en toda la región de esta de Rosario, en Argentina, de donde precisamente es Messi, se deben remover de todos los espacios públicos cualquier signo religioso cristiano católico. Ojo, cristiano católico, o sea, hay otro de la nueva era, o de la cábala, o herraduras y cosas de la buena suerte, eso puede quedar, porque hay que separar iglesia-estado. Y entonces, para manifestar su rechazo a esto y, digamos, a ese concepto de que hay que eliminar los signos religiosos, profanaron varios sagrarios. Es doloroso, ¿no? Es doloroso que estas cosas estén pasando en el mundo, queridos hermanos, cuando las raíces de Argentina son cristianas y católicas, y teniendo un papa, precisamente, que es de Argentina, la iglesia, en este caso. Nos duele también el hecho de que la situación en la frontera entre Estados Unidos y también en México, en Tijuana las cosas se están complicando. Si no lo saben, la ciudad de Tijuana ya tenía un problema por la cantidad de migrantes, alrededor de 2.500 migrantes que estaban esperando, que provenientes de Haití, provenientes de África, provenientes de varios países, están negociando la posibilidad de pasar a Estados Unidos hace varios meses. Pues, precisamente, en ese punto ya han llegado 3.000 de la caravana esta de hondureños. Y se espera que van a llegar 4.000 más. Hay un problema. Que en Tijuana no hay comida para tantos migrantes, agua para tantos migrantes, servicios de salud para tantos migrantes, albergues para tantos migrantes, y ahora van a ser los mexicanos los que se les va a echar la culpa del problema de salubridad que se está dando en este momento en Tijuana. O sea, que los mexicanos, por tratar de hacer un favor, se han metido en un problema también. ¿Y a quién le van a echar la culpa? Es una situación difícil y yo creo que en esto también las autoridades religiosas, los señores obispos, deben hacer algo. Hacer un llamado, hacer algunas acciones concretas, digamos, de auxilio ante esta situación terrible que se está viviendo en este momento en Tijuana. Y en los próximos días el problema va a aumentar porque finalmente están llegando a la frontera estos migrantes, ¿verdad?, de Honduras. Amigos, pues, son noticias dolorosas, pero nosotros como creyentes no podemos estar al margen de esta problemática. Y seguimos con más, queridos amigos. Adelante. Muchas gracias, Padre Francisco, por su enfoque pastoral del día de hoy. Y continuando con la información, más de 340 millones de dólares ha desembolsado el Estado en certificados de pagos negociables, CEPADEM. Así lo dio a conocer el Ministerio de Economía y Finanzas. Del total de beneficiarios del certificado del pago negociable, CEPADEM, que asciende a 570 mil, solo falta un 5% para hacer efectivo su pago. Hasta ahora, de todos esos beneficiarios, nosotros hemos atendido, se han impreso, se han producido los certificados para poco más de 500 mil beneficiarios. Y con estas rondas que estaríamos recibiendo, de casi 30 mil beneficiarios, estaríamos hablando de que estaríamos a casi un 5% de finalizar con este proceso. Que para este año debería haberse terminado de entregar hasta el último beneficiario. Más de 750 mil certificados del CEPADEM ha negociado el Banco Nacional de Panamá. Así lo reveló el gerente general de esa entidad bancaria. Hemos beneficiado a más de 200 mil personas y hemos puesto en la calle más de 200 millones de dólares. Las negociaciones van bien. Ahora, como estamos en la última etapa, que son los beneficiarios de los fallecidos, toma un poquito más de tiempo, pero estamos pudiendo atender a todas las personas. Y ya entonces ya quedarían los remanentes que estamos seguros que de aquí a fin de año se van a terminar de cubrir. El porcentaje se mantiene igual, 7% para el 2019, 9% para el 2020, 11% para el 2021 y 13% para el 2022. Nosotros vamos a cambiárselos a todos. No tienen que madrugar. Simplemente con el tiempo las filas irán amainando y eventualmente todo el mundo va a poder redimir su CEPADEM. O sea, el dinero no se va a acabar. Dinero hay de sobra para poder cubrir el programa. En esta próxima jornada, le corresponde a los viudos y viudas de los beneficiarios. En primer lugar, la viuda o el viudo, es decir, el cónyuge o el conviviente de hecho. En segundo lugar, en caso de que no haya sobrevivido una viuda o un viudo a este beneficiario fallecido, entraría el hijo que demuestre que estuvo encargado de su padre o de su madre. Entonces, viene el tercer nivel que es que le corresponde a todos los hijos que lo soliciten. Se espera que el Ministerio de Economía y Finanzas realice la próxima entrega de certificados a finales del mes de noviembre. Jennifer Sanjur Padilla, FETV Diario. Y pasamos al sector salud. Un 61% de avance presenta la construcción de la Ciudad de la Salud. Así lo pudieron constatar las comisiones de salud, administración y asuntos laborales de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social en un recorrido de inspección por las obras la mañana de este miércoles 14 de noviembre. En esta obra hay más de 1.500 trabajadores en estos momentos y efectivamente la intención es que para el próximo año ya esté en funcionamiento la primera etapa. La Junta Directiva en su nivel de supervisión ha estado con los directores nacionales viendo los diferentes temas y los avances que la misma tiene. Ya se cuentan con algunos equipos y la aprobación y presupuesto para que el próximo año empiece a llegar todo el equipamiento necesario para que esta obra empiece a funcionar. Y dentro de dos semanas el Banco Nacional de Panamá estará entregando los ahorros navideños a sus clientes para este año. La cartera de ahorro creció en un 2% en comparación al año pasado. Hemos tenido un crecimiento del año pasado para acá. Ya hicimos el anuncio que para la otra, dentro de dos semanas, vamos a estar pagando los ahorros de las cuentas de Navidad que superan los 7 millones de dólares. Así que entonces nosotros nos sentimos muy contentos con eso. Queremos que la gente siga ahorrando, siga incentivando lo que es el ahorro en general para todas las personas porque esa es la manera de poder salir de los acontecimientos económicos que a uno se le presenta que están totalmente fuera de contingencia. Estamos hablando aproximadamente de un 5 a un 7% de crecimiento en relación al año pasado en cuentas de ahorro que estamos nosotros pagando. Y vamos a pasar a la provincia de Colón y es que tras revelarse la participación en la trama PAN Deportes, el diputado Miguel Salas abrió sobre el tema y por qué las bolsas de comida no llegaron a los peloteros. No solo recibimos fondos públicos sino también recibimos fondos privados de tal manera que tenemos que cumplir con las buenas prácticas en ambos sectores. Tenemos nuestro contador público autorizado también que regula la liga. La liga está exonerada del impuesto y le da ese beneficio a los patrocinadores. Y para poder estar en orden tenemos que estar en orden en la DGI, tenemos que estar en orden en todos los diferentes detalles de tal manera que nos sentimos muy claros, confiados y conformes a la labor que se ha venido haciendo. Y pues ahora le toca a la contraloría hacer su trabajo y vamos a confiar en el trabajo que lleva a la misma CAU. Para el año 2015 nosotros establecimos una estrategia de masificación y es lógico, un pelotero, por decirte un ejemplo, no te digo el nombre, pero un pelotero que cobre 15.000 balboas, regalarle una bolsa de comida yo creo que está como de más. La verdad que las bolsas iban destinadas a un plan de masificación orientado a apoyar a familias en caso de recursos y apoyar a personas que de repente querían estar dentro de la disciplina o querían compartir o querían tener una oportunidad. Y de repente obviamente no hacían el equipo, obviamente no estaban dentro de la compañía como pelotero y demás y entonces se les brindaba un respaldo fuera de lo que se tenía contemplado ya que dentro de lo que se tiene como plataforma se pueden brindar apoyos económicos, se pueden brindar apoyos en especies y también se puede pues obviamente desarrollar diferentes actividades como tal y eso es lo que se ha venido haciendo como liga. A los peloteros al final del día se les da un respaldo en base a un contrato que permite que se dé a través de la Federación de Béisbol a nivel nacional. Por eso nosotros estamos adscritos a la Federación de Béisbol y a su vez colaboramos en armónica coordinación con el panel de colegios. Bien amigos televidentes, el noticiero va avanzando y continuamos con una pausa, pero al volver vamos a tener el segundo análisis del profesor Edwin Craves Cabrera. Así es y también todo el acontecer deportivo con nuestro compañero Alejandro Rodríguez desde el Maracaná. No le cambia y ya volvemos. De regreso amigos televidentes, oigan, yo les tengo que decir que yo he visto encuestas bastante en este país. Desde que me metí a tratar de entender cómo se leen las encuestas, cómo se interpretan, cuándo me explicaban, porque yo no es que soy encuestador ni soy estadígrafo ni nada que se me parezca, pero me codié con mucha gente a principios de mediados de los ochenta para entender cómo era esta historia. Y no es que me las sé todas, pero me explicaron cómo se interpreta y demás, y la muestra y etcétera. Y he visto bastantes encuestas, he visto encuestas muy serias, he visto encuestas inventadas, pero tengo que decirles algo. Desde, no sé si anoche o desde esta mañana, está circulando en las redes y en los WhatsApp y demás una encuesta. No le voy a hablar de los resultados porque yo no voy a cuestionar los resultados de esa encuesta. De hecho, no tengo motivos para cuestionar el resultado de esa encuesta. No tengo ninguna razón porque no tengo el documento, no me he visto lo que está circulando. Pero lo que me ha hecho hasta, me ha sacado una risa, es que cuando lo ponen a circular en las redes y en los WhatsApp y demás, el documento en el encabezado dice, confidencial, no pasar, o sea, no lo pases. Confidencial, no pasarlo. Es decir, el que hizo ese encabezado, evidentemente lo hizo con el propósito contrario, de que todo el que pueda lo conozca y que todo el que lo reciba lo pase. Y de esto es lo que le quiero hablar. No de los resultados de la encuesta, ni de la encuesta en sí misma, que reitero, no tengo ninguna razón para cuestionar el resultado de la encuesta. Lo que les comento es lo que parece va a ser una tónica de lo que se ve venir en la campaña. El jueguito ese de confidencial, no pasarlo, para que entonces tú lo pases rápidamente. Lo leas y lo pases rápidamente. Y es un mecanismo también de, sí, por qué no decirlo, de manipular a la opinión pública. ¿Eso qué va a traer como consecuencia? Usted verá, se lo estoy diciendo hoy, va a traer como consecuencia que los sectores que no se sientan beneficiados por los resultados de esa o de cualquier otra encuesta con una maniobra como esa de confidencial, no pasarlo, vayan y salgan y utilicen mecanismos parecidos, ¿para qué? Para desacreditar el mecanismo de medición que es la encuesta. Yo creo en las encuestas y creo en las encuestas con un método científico de medir la tendencia, que no es el resultado final, la tendencia de la opinión pública sobre una gama de temas y muy particularmente sobre la intención de voto hacia los partidos y hacia los candidatos y ahora también hacia los candidatos de libre postulación. Yo creo en eso, es un método científico reconocido, válido. En Brasil, certeza de las encuestas. En Colombia, certeza. En Costa Rica, que fueron una segunda vuelta, certeza hubo. Ya sabemos que hace cinco años en Panamá fue un desastre y en otros países también. En México, certeza del resultado electoral versus las encuestas. No ha habido fallas, ha habido fallas, perdón, en el pasado y ha habido también encuestas que han acertado en el pasado. Es cierto que en la elección pasada, acá en este país nuestro, no acertó ninguna. Porque hubo varios factores que incidieron en eso, que ahora sería largo y enumerar. Pero lo que yo quiero llamar la atención, amigos televidentes, es que usted tenga cuidado con esta historia de confidencial no pasarlo. Porque lo que están es promoviendo y usted lo haga. Y dígame usted, cualquiera de ustedes que me está viendo en este instante, que ya recibió eso, si no corrió a pasárselo rápidamente a su entorno más cercano. Claro que lo hizo, por esa especie de amor, que mira, mira, yo lo tengo, es confidencial. Vieron que no lo pasara, pero yo te lo di a ti para que tú lo conozcas. Claro, tenga cuidado. Reitero, no estoy cuestionando el resultado de esa encuesta. No tengo elementos para cuestionarlo porque yo no he visto todo el cuadernillo de la encuesta. Pero, lo que quiero decir es que usted tenga cuidado de no dejarse manipular con ese tipo de historias de confidencial no pasarlo. Porque le están pidiendo a usted que lo haga. Eso es lo que le están pidiendo. Entonces, veamos las encuestas, analicemos las que vayan a ser publicadas. Las encuestas no son un resultado escrito en piedra. Pueden llegar hasta el final con ese resultado, como pueden ir variando en el camino. Y no puede pasar de todo, porque para eso es una campaña. Pero no caiga usted en la trampa de confidencial no pasarlo, porque entonces usted está haciendo el trabajo que el que hizo eso, calculó que iba a lograrlo. Estamos pendientes de todas esas mediciones porque viene una etapa muy estresante, pero una etapa muy grave para nosotros los ciudadanos que tenemos que decidir quiénes serán nuestros gobernantes. Al final de la historia, y en esto, así como les digo que yo creo en las encuestas, también les digo algo. Yo creo en las encuestas, pero no es la encuesta la que me dice a mí cómo yo voy a votar. Es mi conciencia la que me dice cómo yo voy a votar. La encuesta puede ser todo lo acertada del mundo, pero si en conciencia yo creo que debo votar por X o Y, diferente a lo que dice la encuesta, por más exacta que sea, yo voy a votar por lo que mi conciencia me dicta, es mi voto correcto para lo que el país requiere. Si coincide con la encuesta, bien. Y si no coincide con la encuesta, también, porque es una responsabilidad mía. Porque si no, no haríamos elecciones y dejaríamos que las encuestas sean las que decidan quiénes son los próximos gobernantes. Comienza a prestarle atención a este tema de las mediciones. Continuamos con más información y los deportes con don Alejandro Rodríguez. Gracias, amigos de FTV Diario. Nos encontramos desde el Estadio Maracaná, donde hoy se juegan los play-offs de la Liga Cablón da LPF. Se está jugando aquí en el Estadio Maracaná, el partido entre Plaza Amador y el equipo de San Francisco. Más tarde jugarán el Tauro y el Alianza en el Estadio Romel Fernández. Pero primero tenemos que hablar de la Liga Profesional de Baloncesto. Hoy se realizaron la entrega, o se eligieron, los mejores jugadores de la temporada 2018 de este torneo. Al final, Will Martínez fue elegido como el MVP para este torneo, jugador de los Universitarios de Panamá. Director del año, José Gómez, también del equipo Cambión, los Universitarios de Panamá. El mejor jugador nacional fue elegido Eugenio Luzcando, por supuesto también de los Universitarios. Para el premio de mejor sexto hombre, Ramón Ruiz Ramos, de los Correcaminos de Colón, se quedó con este premio en la categoría Novato del Año. El jugador de los Toros de Chiriquí, Gil Atencio, juvenil, se queda con esta categoría Novato del Año. Fue la primera vez que Gil Atencio se quedó con esta categoría en los Toros, por parte de los Toros de Chiriquí. Por su parte, Taylor Gaskins ganó la categoría de mejor jugador en desarrollo. Nos encontramos también por acá con Jenny Verdiales, por parte de la FEPAFUT de la Liga Cableonda LPF. Jenny, para que nos hable lo que va a ser mañana ese sorteo, para definir las semifinales de la LPF. Bueno, el día de mañana vamos a tener un sorteo con los equipos que ganan el día de hoy, los play-off, como tú sabes, para que jueguen las semifinales del fin de semana, sábado y domingo específicamente. Así es. ¿Qué podríamos ver mañana? Va a ser un sorteo en vivo en la conferencia de prensa, para que la gente sepa y tenga los detalles. Claro, va a ser un sorteo en vivo donde va a ser los que jueguen con el primero y segundo lugar que pasaron directamente, que son Costa del Este y el Árabe Unido, los que queden el día de hoy. Vamos a hacerlo delante de los medios de comunicación, para que sea totalmente transparente. Entonces, este fin de semana se empezarían a jugar lo que son las semifinales de la LPF Torneo de Apertura. Correcto, este fin de semana, sábado y domingo se van a estar jugando, todas las locaciones serán, depende de los equipos que ganen el día de hoy. Así es, la información acá desde el Estadio Maracaná, ya saben, mañana se va a jugar, se va a realizar, mejor dicho, ese sorteo en hora de la mañana. Todos los detalles los tendremos aquí en FTV Diario. Compañeras, vamos con ustedes y la parte final del noticiero. Ahí estaremos pendientes mañana, entonces, a esos detalles con la Liga Panameña de Fútbol. Muchísimas gracias, Alejandro, por informarnos. Queridos amigos, hemos llegado a la parte final. Así es, a la luz, llegamos al punto final de este FTV Diario, pero recordamos que les reclutamos, amigos televidentes, continúen en sintonía porque a continuación tendremos el programa Buenas Nuevas con el Padre Francisco Berar y temas de formación, específicamente la adoración a nuestro Señor Jesucristo. Los esperamos el día de mañana, si Dios lo permite, con más de FTV Diario. Así es, buenas noches. ¡Gracias!